¿Cómo están amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Robert Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión queremos hacer un pequeño tutorial de cómo enlazar nuestra DualSense mediante el 8 video a nuestra Nintendo Switch. Acompáñanos a ver este nuevo video. 8 video es el nombre de la compañía que fabrica mandos, en este caso también hace mandos retro, así como pueden ver acá. Son mandos idénticos o parecidos a los que utilizábamos en la Nintendo y en la Super Nintendo. Así mismo tiene su propia línea de mandos de estilos propios y también fabrica lo que son dispositivos como este de aquí, como este adaptador USB inalámbrico que nos permitirá conectarnos mediante el Bluetooth a nuestra computadora, ya sea con Windows o una Mac, ya sea a la Nintendo Switch, a los TV Box Android, a la Raspberry, a la Retro Freak. Y en este caso lo que queremos experimentar es conectar nuestra DualSense a la Nintendo Switch. Bien, en un video anterior nosotros habíamos hecho un tutorial de cómo conectar nuestra DualShock 4, o sea el mando de la PlayStation 4, a nuestra PC. Yo lo hice a mi portátil y bueno, el primer paso que era, era aplastar PS y Share hasta que este dispositivo, o este mando, empiece a propadear de esta manera. Miren, en la parte de aquí se aprecia, aquí también, ahí está. Ahí el mando está listo para conectarse con la portátil, en este caso mi portátil, como si tiene dispositivo Bluetooth y es abierto, es decir, no tiene ningún impedimento, puede conectarse tranquilamente. Pero ahora queremos hacerlo con la DualSense, que es el nuevo mando de la PlayStation 5, que vamos a intentar hacer lo mismo, ¿no? Vamos a intentar conectarlo usando el 8-bitdo, el adaptador USB. Y los pasos que necesitamos para poder hacer todo esto es, primero, actualizar este dispositivo USB mediante la página 8-bitdo, para poder hacer el enlace entre la DualSense, el 8-bitdo y nuestra Nintendo Switch. Que, por supuesto, este dispositivo USB irá conectado aquí en el dock, en la parte de atrás, donde están los conectores USB. Así que, acompáñanos a ver este tutorial. Vamos a ir inmediatamente a nuestra PC para entrar en la página y actualizar el dispositivo USB. Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno, en este caso, yo tengo el 8-bitdo, nunca lo he utilizado, lo compré alguna vez, y bueno, se dio la oportunidad de utilizarlo en esta ocasión para el video. Aquí está, mirenlo, es color como un ladrillito, viene así, y viene su cable USB, que se ve chévere, está muy chévere, muy bonito. Y el dispositivo que es este, miren, aquí viene así, viene la tapita, es una tapita que viene aquí, vamos a ver. Ah, viene un sellito, miren, un sellito, que protege esto, dice, switch, dice, asegúrese que el Pro Controller, la comunicación esté conectada, bueno, para PC4, entre en el modo de paring, dice, bueno, de enlazar, presione el botón PS y el botón compartir, hasta que la luz empiece a hacer así, a destellar, así como les enseñé anteriormente, bueno. Esa es la indicación que nos da el 8-bitdo, quiero, a ver, quiero intentar sacarlo, pero, a ver. Bueno, aquí está el botón, vamos a ver, es un sellito de seguridad esto de aquí, más que todo, vamos a intentar sacar esto. Sí, aquí está, sí, aquí está el sellito de seguridad, lo he sacado, vamos a ponerlo por acá, para no olvidarnos de esos detalles más adelante. Y aquí está, aquí está el dispositivo, aquí está el dispositivo USB, la tapita, ahí la tapita, y en la parte de acá tiene un interruptor que es para prender, enlazar este dispositivo. Entonces, lo que hacemos es, bueno, una vez que ya estamos, entramos en la página de 8vido.com, nos vamos en la parte que dice support, o soporte técnico. Y aquí nos aparece una ventanita, donde podemos, este, ver las opciones que nos da esto de aquí. Aquí podemos ver un sinnúmero de productos que vende, por ejemplo, este mando que salió ahora, el SN30, Bluetooth, dice un control para Android, este viene con su ginchita, ya me lo voy a comprar. Próximadamente, yo tengo una colección de estos mandos 8vido, no es completa, pero sí tengo bastantes, ya les mostraré más adelante los que tengo. Bien, aquí vemos un sinnúmero de mandos, por ejemplo, yo tengo este mando de aquí, tengo el de acá, el 02, este es el Lite, sí lo tengo. Tengo este de aquí, que es el SN30 Pro, tengo, hoy tengo algunos. Tengo algunos de esos de aquí, y en lo que son los USB, mira, aquí tenemos los dispositivos USB, tenemos este de aquí, que es el que nosotros tenemos que actualizarlo. Entonces, aquí ponemos actualizar, bueno, aquí nos da algunos detalles, todo este en inglés, pero bueno, vamos a actualizar nuestro aparatito. Entonces, venimos aquí, ponemos download, guardamos el archivo, yo ya lo había descargado anteriormente, pero volvemos a descargarlo. Al final, nuestra computadora tiene harta memoria. Bien, entonces, una vez que ya hayamos descargado el archivo, nosotros vamos acá, donde están las descargas, miren, aquí está dos veces, porque lo descargué dos veces. Bien, vamos y abrimos esa carpetita, para que se cargue, abrimos el archivo, y nos vamos donde está la ventanita que dice, 8 vídeos de Retro Receiver, tools for update.exe, porque estamos desde Windows y tengo Windows 10, Entonces, vamos a actualizarlo desde ahí, hacemos clic aquí, y tenemos que darle los permisos para poder efectuar o hacer uso de este dispositivo. Los archivos que descargué de la página de 8 bits o de la actualización para este dispositivo, los puse en esta carpetita de aquí, que dice 8 bits. Entonces, ahora sí, procedemos a darle al update, en el update nos aparece solamente el archivo .dat, que es el que está aquí, le damos a abrir, y nos pregunta si deseamos actualizar a la versión 1.3, y lo que hacemos es darle al OK, mientras esperamos que nuestro dispositivo se actualice. Entonces, ahí vemos que se está actualizando. Bien, ahí está actualizado ya nuestro dispositivo, entonces quiere decir que, ahora sí ya podemos utilizarlo para conectar los mandos de Play 4, de Xbox 360, de Xbox One, y otros tipos de mandos Bluetooth, podemos conectarlos a nuestra Nintendo Switch. Así que, ahora nos queda por hacer la prueba con la DualSense. Como les decía, bueno, aquí les muestro mi colección de mandos 8 video, no es mucha, pero ya son muy bonitos, por lo menos los que me han gustado más, son los que tengo en mi colección, y pronto tendré unos cuantos más. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra Nintendo Switch, claro que solamente es una demostración de dónde se conecta, pues está, no está conectada ahorita hacia la corriente, pero, bueno, aquí la Nintendo Switch tiene dos puertos USB a un costado, y aquí en la parte de adentro tiene un puerto USB que es 3.0, si no me equivoco, sino que no entra este dispositivo con el HDMI porque es muy grueso, muy ancho, entonces lo vamos a conectar en la parte de acá, en la parte de un costado, ahí se viene, sí, para poder utilizarlo. Ya, luego los conectaré ya con los cables correspondientes para poder hacer la prueba y que ustedes puedan ver el funcionamiento de la DualSense en la Nintendo Switch. Aquí les muestro que nuestra Nintendo Switch ya está conectada, y aquí está nuestro dispositivo ya conectado, miren, está enlazado, entonces voy a intentar conectar la DualSense a nuestra Nintendo Switch. Entonces, al igual como decíamos en la DualShock 4, tenemos que aprestar el botón de PS y el botón de compartir hasta que la luz prenda de una manera diferente. Y listo, ya está conectado. La DualSense está conectado en nuestra Nintendo Switch, miren, nos da todas las opciones, vamos a ver, ahí. Bueno, podríamos jugar una partidita en el Fortnite, aquí, bueno, el círculo creo que es el de elegir, sí, usuario o uso, ponemos el usuario, y listo, ya tenemos enlazada nuestra DualSense a nuestra Nintendo Switch, vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal nos va con el Fortnite. Vamos a darle un poco de audio. Bien, en la Switch el B es este de aquí, entonces estamos ahí, miren cómo se ve acá, se ve increíble, al igual que en la Switch, este de aquí viene a ser el Y, entonces le damos en el cuadro, sí, damosle Y para cambiar, vamos a ver, vamos a darle B, quiero cambiar, Y es el de aquí, ah, perdón, el de acá es Y, este es el de aquí, ya, ahí estoy, ya, puedo cambiar, miren los modos, eh, vamos a ver aquí, cambio con este de aquí, miren con, con el R1, es la misma función en la parte de arriba, R, L, miren, eh, donde le juega, creo que es con A, a ver, jugar X, X es la de arriba, pero quiero cambiar, quiero cambiar es con Y, este de aquí, y pongámonos en combate de equipos, sí, y A viene a ser el de acá, entonces para jugar aplasto X, que es este de aquí, y ahí sí, nos va a emparejar en una nueva partida, miren que vacance de ver, la DualSense, al fin la puedo utilizar, aquí esperando que algún día, nos den chance de traer las PlayStation 5, porque están escasas, pero por lo menos le voy a dar uso, bien, gracias a, al dispositivo USB de 8 bit, 8 bit, podemos conectar nuestra DualSense, a nuestra Nintendo Switch, y disfrutar, en este caso, vamos a ver, si, está bien la movilidad, vamos a ver, si está, un minuto todavía nos da para, esperar a los demás, vamos a buscar un arma, a ver si podemos, esta Master Chief, miren lo Master Chief, no dejó nada, este Master Chief, toma, 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 no dejó nada, vamos a ver, también nos quedan 50 segundos, vamos a agarrar un arma, aquí no sea rifle, puro rifle, nada más, que no hay un, una escopeta, un fusil, bueno, aquí hay un fusil, vamos a coger el subfusil, y bueno, vamos a cambiar el arma, con este de aquí, se nos cortó, ahora vamos a, ahora vamos a, darle gracias al señor, y saltar con B, ahí está, miren como se ve, claro que existe una, una gran diferencia, entre la Nintendo Switch, y la Playstation 4, no se ve así, no se ve así, con ese retraso, la imagen, pero bueno, estaba acá, el objetivo de los videojuegos, es, no competir por potencia, aunque si tendría que ver algo, pero, el objetivo en sí, como todo, videojuego, videoconsola, es que te diviertas, que disfrutes el juego, en sí, vamos a ver, como es una prueba, nada más, vamos aquí a disparar como locos, a ver, un bailecito, y lo vieron, está increíble, espero que les sirva, este tutorial, lo he hecho, de la manera, más específica, para que ustedes, lo puedan hacer también, el dispositivo 8 video, muy pronto, lo tendremos disponible, aunque ya lo hemos vendido antes, sino que ahora se nos ha agotado, y solo me queda este, que lo tenía guardado, para mí, para mi colección, espero que les haya gustado, este video, les agradezco mucho, por verlo, prestar atención, y más que todo, para que puedan compartir, este video, se suscriban, y nos den un gran like, les agradezco mucho nuevamente, nos vemos en un próximo video, chao, chao,